Música 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 Bienvenidos una vez más a vamos a jugar Wario Land 4 Chicos, al fin regrese, después de una super temporada que no lavaba Wario Land 4 en la cual me preguntaron varios que pasó conmigo que es lo que sucedió, porque no hice los episodios me sentí un poco enfermo chicos, no podía grabar, no me sentía con ánimo, no me sentía con ánimo para el segmento de Wario Land 4 y pues muchísimas gracias por todo el apoyo estuve haciendo música de copy, no sé si tenga copyright o no tenga, pero estuve haciendo remix de videojuegos como ustedes lo vieron y todo lo demás y pues chicos ya regresé por fin al episodio número 13 de Wario Land 4 por fin vamos a regresar a este segmento y me preguntaron también cuando voy a empezar Yoshi Island muy pronto chicos vamos a acabar estas semanas este juego de Wario Land 4 lo vamos a acabar al 100% y nos quedamos en el escenario de el refrigerador de 40 grados bajo cero en este tiempo antes chicos antes de irnos vamos a ver los discos me preguntaban y era esto chicos estos son los CDs para que los puedas reproducir en el formato del juego ok ok Wario gracias ok y pues también chicos completamos lo que fue el lago místico vamos a otro escenario Wario gracias por si no me intergoleas la caverna de juego por si no hay unos que daños y también completamos el cuadro de Leonardo Da Vinci que es muy bien ahora si chicos vamos al siguiente escenario que se llama 40 grados bajo cero muy bien y pues como les digo chicos muchísimas gracias por el apoyo a mi canal de YouTube y pues ya estamos cumpliendo 324 o 25 suscriptores muchísimas gracias por este llamante chicos muchísimas gracias y le quiero mandar un fuerte saludo a ChipGaya a Tales2Pods a Enrique86 a mi amigo CasimónDefense y pues también a mi amigo DigimonFuan a mi amigo Julián que es este experto en animaciones de Vocaloid muy buenas animaciones y muchísimos amigos más en YouTube también un fuerte saludo le mando a JackGamer que es un colega mío muchísimas gracias Jack por todos los momentos que me hiciste ayudar en mi canal muchísimas gracias así que Wario por favor vámonos gracias y perdón chicos si no se oía vamos para allá y son las 7.33 de la mañana chicos el día lunes y nos toca grabar si chicos ya no he podido grabar el episodio de Wario deja de caer tú solo gracias ajá muy bien ahora sí chicos vamos con cuidado Wario por favor hola amigo casi me pica casi me das un pinchazo pero no ajá muy bien muy bien con cuidado muy bien con cuidado Wario recoge el diamante espérate ahí pero te dijo que tú te vende me vende me vende te digo que no te pinches por favor no te estés trolleando tú mismo muy bien ahora sí como les estaba diciendo como han estado ustedes chicos yo pues ya recuperado ya estoy feliz de volverle a grabar Wario Land 4 y pues vamos a seguirle por favor con cuidado Wario por favor no Wario concha la vea por favor Wario no estés de troll por favor con cuidado eso muy bien ahora vete por el diamante por favor Wario muy bien ahora sí ya por fin vámonos ahí está el disco pero no podemos ir por el disco ajá maldito mono tú me estabas trolleando la caverna de fuego igual que en la lava ok que nieve del techo que original no Wario no voy a hacer troll por favor ah para desayunos los bloques muy bien a ver vamos a ver que hay más por aquí ok una estragacita que cae ya vemos por acá ajá ahí está una pieza pero no podemos ir porque debemos cubrirnos de nieve para ir a desesperar ok vamos bien claro mono deja de estrag eh mono fuera de aquí gracias 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 señor mono muy bien ahora si tenemos gracias Wario por fin me haces caso eh maldito que seas maldito seas muy bien chicos ahora si con cuidado por favor Wario no estés de todo que agarré agarré un diamante muy bien muy bien chicos muy bien vamos bien con esto así con cuidado Wario espera hacia arriba a ver si a poner otro diamante que está aquí miralo Wario deja de picarte deja de ser un maldito troll gracias a ver vamos por aquí ah necesitaba hacerme necesito convertirme en mini para que pueda entrar por ahí ajá muy bien ahora si gracias Wario por fin y pues como les digo chicos ya este ya vuelvo a tomar los let's play de Wario Land 4 deja de picarte Wario por favor tenemos la llave muy bien ahora si vete por arriba ahora das en tonazos para que lo conviertas en rojo y muéralo gracias gracias había un corazón pero no lo necesito ok vamos a ver que más hay por aquí pasamos por aquí ajá ah una moneda de 100 gracias no Wario bueno necesitas convertirte en bolita de nieve para que puedas ir al siguiente nivel muy bien gracias Wario ahora sube ajá ven que hay por aquí gracias eso era todo lo que necesitaba muy bien muy bien Wario al fin al fin no me troleas después de tantos después de tantos episodios que me troleabas ajá malitas estalactitas de hielo con razón está haciendo mucho frío aquí aquí la ciudad de México chicos son las tres de la mañana no no ya son 740 que les diga estamos grabando siete minutos de este equipo y pues ahora sí con cuidado Wario el maldito el maldito mono deja de estornudarme a ver bueno tú deja de estornudarme gracias por aquí habrá una puente de nieve por aquí hasta allá arriba pero por favor Wario conviértete conviértete muy bien ahora sí con cuidado Wario vete por abajo ajá pero ajá no hay nada no, no podemos llegar allá tenemos que hacer una una cosita común chicos es ir hasta arriba con cuidado Wario pero no te estés pinchando gracias y súbete gracias muy bien ahora sí con cuidado a ver por aquí ajá pues esto es lo que decía y perdón chicos y ando un poco como cosillo porque me agarró gripe desde la semana pasada sí de la semana pasada y desde un momento creo que ya me dice bolas sí me dice bola chicos a maldita sea si tenemos que ir hasta arriba para que podamos recuperar el CD o el CD para que podamos ir y vamos por aquí otra vez ahora sí Wario con cuidado por favor no te estés trolleando a ti mismo ahora sí vamos bien a ver vamos por abajo habrá algo por aquí no no hay nada por aquí ya pasé entonces puedo hacer ajá eso muy bien Wario por fin eh pero para Wario te vas a ajá muy bien eso tenemos otra pieza muy bien ahora por aquí debemos tener conciencia para que podamos lograrlo al 100% y como es esto ajá pieza tenemos todo hecho de hecho ya tenemos todo chicos nomás nos falta el CD ok muy bien esto no no te convirtieras te convirtieras quien te dijo que te convirtieras en bolita de nieve muy bien ajá tenemos aquí el primer eh desafío a ver no vamos a destruir al señor mono lo tenemos que dejar arriba a ver aquí ya no está el profesor de hecho a ver m no no pero mono todavía no te digo cuando cuando y el mono hola hola claro maldito pinchazo pero si pero si tú estamos de arriba a maldito seas maldito seas a ver a ver conviérteme al fin gracias después de un pinchazo que no me hacía nada vamos sal wario gracias saliste de ahí muy bien ahora si con cuidado concéntrate concéntrate es como decían los interesantes ya hicimos eso pero ahora vete por acá necesitas recoger ese diamante como le harías a ver y si no aquí también necesitaría mis diamantes despiadillas azules super eh wario deja de resbalarte tú solo ajá bien pero no no el wario te vio vio déjale míralo wario te vas a morir y ya vamos a cometer el primer fail de la historia ajá ole a ver como le harías aquí necesitaríamos nieve para convertirnos ajá aquí o sea este ya lo pasamos por favor wario gracias ahora para donde vas wario ajá aquí es para seguir el tiempo muy bien vemos por aquí que hay ah entonces ya lo hicimos muy bien ahora si con cuidado wario no te vayas a dar otro pinchazo por favor vámonos ya desactívalo tenemos 4 minutos chicos ahora si chicos vámonos por favor wario wario súbete gracias ah tenemos bolitas de nieve corre 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 si no podemos no 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 vamos el CD me falló conchas me falló chicos me falló el CD me falta el CD ese lo puedo sacar detrás de cámaras ese lo puedo sacar ustedes de cámaras que no se preocupen muy bien corre wario corre 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 dejan de sacar moquitos señor mono gracias no me importa vete a ver fuera de aquí gracias a ver corre 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 por favor corre corre bien aquí creo que si me da tiempo pero como le haré para el CD si me da tiempo chicos tengo ah wario deja de ser troll por favor gracias ahora si corre 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 ah wario troll de nuevo por favor no me hagas troll muere gracias ahí está pero como le haría para llegar allá arriba tengo un plan tengo un plan tengo este plan bajo la manga ahora si con cuidado wario por favor derrota hola monos mielos muérete muérete gracias ahora si wario con cuidado sube 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 wario por favor no estés de troll por favor wario vamos gracias hacia arriba con cuidado wario con cuidado ahí está pero necesitamos de ajá ahí está tenemos el CD muy bien ahora si wario por favor regresa y que estás haciendo porque miras el reloj sal de ahí gracias bueno chicos ahora si me despido desde aquí espero que les haya gustado este episodio de vamos a jugar wario land 4 y nos veremos para la próxima vamos a jugar mañana o más tarde si puedo grabar otro episodio nos veremos más tarde vamos a ver como se llama el siguiente nivel wario por favor gracias vamos a ver ok destruyo el candadito muy bien tenemos otra pieza del rubí muy bien cuánto llevamos grabando llevamos 15 minutos chicos ya casi nos vamos el siguiente nivel se llama se llama vamos por favor el hotel del horror muy bien pues se me cuidan chicos nos veremos para la próxima así que un fuerte saludo a todos nos vemos